Este video fue grabado de un directo en Twitch. Directos todos los días a partir de las 9.30 pm. Pásate. Esto es... Contenido B. ¿Qué viene tú ahora, tío? Sácame de aquí. Ajá, ¿le hago como de qué? En esa mente ya estamos grabando aquí, pero ¿estás en YouTube? Sí, ¿desde cuándo? Ahorita apenas... Sí, ya tienes rato en YouTube. Pero saluda a tus fans, güey. ¿Te tendré fans? Es que... No, ahorita no, pero si nos va bien, ten en cuenta que vas a tener, güey. No, lo que voy a decir es que... Te ve gente, pero no comenta nada, los hijos de puta. No, porque no lo ven, o sea, nada más. Es como que estoy ahí, ah, valiendo verga, me meto a YouTube. Y de repente, huevo, sale un video de un cabrón que se llama Contenido B que dice muchos bebés y tú te imaginas sexo, ¿no? Y entonces le cliquean, güey. Y luego ven que no hay sexo, güey. Entonces salen. Y así. Yo no sabía que YouTube te contaba de la vista. Esa es mi teoría. Sí, sí, pues sí, porque cuenta como vistas, ¿sabes? Cuenta como que lo abriste. De hecho, la duración de las vistas son como de tres minutos, ¿sabes? Y los videos duran como media hora. Verga. Pero bueno, los de Halo si lo ve la gente, o puro pedo. Pues tienen menos vistas, tienen más vistas los de Fallout. En parte yo digo que por lo de la serie, y en segundo, porque está mi cámara ahí, entonces, ¿sabes? Ya. Llama un poco más la atención. Ya. ¿Ya estás listo? Sí. Deja abajo un poco el sonido aquí del chistro. Si escribes algo aparece en la pantalla, por favor, no escribes nada. Si escribes algo aparece en la pantalla. Claro, son unos segundos. El partido del callo está destinado a públicos específicos. Pero hay con medios explicados como Maduro, profundidades vulgres, sustanciales, temas sexuales, imágenes violentas, temas sexuales, imágenes violentas, temas sexuales, imágenes violentas, temas sexuales, imágenes violentas, imágenes violentas, imágenes violentas. Sí. Campaña. Campaña. Pantalla dividida, unirse deportiva, cooperativa, amfiterón deportiva. Xbox Live, privado. Dividida, no. Xbox Live, privado. Dividida. 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 Sí, sí, sí. Tipo de pelotón abierto para amigos. Público, no. Solo con invitación. Público, no. Vamos a invitar a Creeper. 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 Campaña nueva. Qué dificultad. Locura, ¿no? Dijimos. Qué dificultad. Locura, ¿no? Dijimos. Qué dificultad. Locura, ¿no? Dijimos. Locura. Como quieras. Locura. Como quieras. Como quieras. Locura. Locura. Y si sobrescriptora punto de control al comenzar una campaña nueva o cargar un capítulo anterior, se sobrescribe el punto de control guardado actualmente. Desea continuar. Se sobrescribe el punto de control guardado actualmente. Desea continuar. Crenando partida. Voy a acercar un poco. Y... Pantalla. Y... Y si consejo del martillo necesita que haya un satélite alineado. Tú, creeper, ¿ya te habías pasado el Hilo 1? Digo, el Hilo 1. El Gears 1. No. Acto 1. Cenizas. Acto 1. Cenizas. Me dio un güey saliste. ¿Hm? Me dio un güey saliste. ¿Hm? Me dio un güey saliste. Jack, derriba la puerta. ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto. Te hará falta. Ten, ponte esto. Te podrías meter en un buen lío por hacer esto. Ya no. Las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron. Hoffman indultó a todo el mundo. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Pero si es Marco Antonio Federico. Marco Antonio Federico. Marco Antonio Federico. Marco Fénix, güey. Vamos. Ay. 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 Se siente rico. Ah, tú eres. Tú eres Don. Ah, tú eres Don. Yo soy Don. A ver, aguanta, lo voy a mover a la sensibilidad. A ver, aguanta, lo voy a mover a la sensibilidad. Espérate, es que la sensibilidad me fascina, güey. Aguanta, ¿de dónde le...? Es que la sensibilidad me fascina, güey. Controles. Así o más, tryhard. Así o más tryhard. Sensibilidad al punter. Juegalo así como está, cayó. No, no mames, va muy lento, güey. Me da ansiedad. No, no mames, va muy lento, güey. Me da ansiedad. No, no mames, va muy lento, güey. Me da ansiedad. Ay, güey. Tenemos dos acciones. Ah. Ah. ¿Cómo, cómo, creeper? Combate o entrenamiento, güey. Combate o entrenamiento, güey. Combate, combate. ¿Qué somos, leones, huevones? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos, los zapayasos? Estoy listo para patear traseros. Claro que sí. Hagámoslo. Let's do it. Hagámoslo. Let's do it. Avánzale, papi. 6-4, aquí Delta 2. Estamos en camino. Cambio. Pero tú primero, ¿no? ¿Pox? Joder. Oye. 6-4, aquí Delta 2. Que nadie dispare. Vamos dentro de la prisión. Cambio. ¿Cómo corres, güey? ¿Vas a poder correr aquí, tal vez? ¿Vas a poder correr aquí, tal vez? No, aquí no se corre, tal vez. ¿Aquí no se corre? ¿Aquí no se corre? En Halo... No, en Halo... No, en Halo... No, no se... ¿Te puedo armar, a ver, gente? Te doy embargas, mentira. ¿Vamos a comprobar si fue un... No. ¿Vamos a comprobar si fue un... ¿Pero dónde? No. ¿Pero dónde? Hey, eres tú quien quiso ir por aquí. Como en el Dark Souls, cabrón. Por allá, ¿no? Dark Souls, cabrón. Por allá, ¿no? No, sí se puede correr, güey. ¿Con cuál? No, sí se puede correr, güey. ¿Con cuál? No, sí se puede correr, güey. ¿Con cuál? Sí se está explícito, güey. No mames, sí se está explícito, güey. ¿Tú papá? No, qué truco. No, qué truco. No, qué truco. ¿Recibido? King Raiden, deja dos. Cambió. ¡Malchus! ¡La Torre! Ah, ¿te lo hizo? Aquí tú para acá. Aquí tú para acá. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Es a Ráfagas? Está mal, era. ¿Esta ráfaga? También es a Ráfaga. ¿Ten Roshan, ante Roshan? La met, la met, la met. Sí, sí, la meteme. ¿Ten Roshan, ante Roshan? Está bien, la met, la met, la met. ¿Traes la misma? Sí, 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 la... Sí, bien. ¿Creeper? ¡Oh! ¡Oh, mames, se hacen daño, güey! ¡Oh, mames, se hacen daño, güey! ¡Oh, mames, se hacen daño, güey! ¡Fuguito! Igual recargas, güey. Ah, que es con R-VN. Ah, sí, no. Igual recargas, güey. Ah, que es con R-VN. ¡Fuguito! ¡Oh, sí! ¡Marcus, las granadas! ¡Marcus, las granadas! ¡Fuevos, las granadas! ¡Mames, es que creo que eso fue una mala idea, eh! ¡Es que creo que eso fue una mala idea, eh! ¿Por qué? Ya sentí el daño, güey. ¡Famir, pues si vamos a armar! ¡Oye, güey, mira! ¡Mira, está mamados! ¡Esto salió en el 360, güey! ¡Oye, güey, mira! ¡Mira, está mamados! ¡Esto salió en el 360! ¿Cuántos años tienes cuando salió en el 360, mamón? ¿Cuántos años tienes cuando salió en el 360, mamón? ¡Ay, güey! Punto de control. ¿Cómo tiro granadas? ¿Cómo tiro granadas? ¡No tengo! ¿Cómo tiro granadas? ¿Cómo tiro granadas? No tienes. No tengo. ¿Cómo tiro granadas? ¿Cómo tiro granadas? No tienes. ¡Es un poco cerca, eh! ¡Es un poco cerca! ¡Aquí vienen! Somos... ¡Hombros o payasos! ¡Hombros o payasos! ¡Un poco de ambos! ¡No mocos! ¡Un poco de ambos! ¡No mocos! ¡Broma, ¿dejas de solo? ¡Eh! ¡En mi defensa! ¡No, no! ¿Cuál defensa, mamón? ¡En mi defensa! ¿Se qué? ¡Uy! ¡No, no! ¿Cuál defensa, mamón? ¡Nel, güey! ¡Ya mame! ¡No mames! ¡Pero vamos a valer, virga! ¡No mames! ¡Pero vamos a valer, virga! ¡Estoy viendo que vamos a valer! ¡Pero madre, sí! ¡Parkus! ¡Están atravesando la puerta! ¡A cubierto! ¡Mejor de juego de ensanear y ya! ¡Sí, sí! ¡Júgala bien, güey! ¡Es que está culero el arma! ¡No, vamos a ser sinceros! ¡Está chef el arma! ¡Es que está culero el arma! ¡No, vamos a ser sinceros! ¡Está chef el arma! ¡Es que está culero el arma! ¡No, es que valgamos, pito! ¡Oye, creo que había granadas, güey! ¡No agarramos tú tres granadas! ¡No, vamos a ser sinceros! ¡No se pueden correr, neta! ¡Unidades enemigas! ¡Ahí, ahí, cambio! ¡Los veo! ¡Vamos allá! ¡Helicóptero! ¡Cámara una tortuga ninja! ¡Uno que hay! ¡Cámara una tortuga ninja! ¡Uno que hay! ¡Qué pasó! ¡Uno que hay! ¡Uno que hay! ¿Qué pasó? ¡Se están acercando por la derecha! ¡Puedes eliminarlas! ¡Cambio! ¡Estoy corona! ¡Estoy corona! ¡Estoy corona! ¡Estoy corona! ¡Estoy corona! ¡Estoy corona! ¡Si disparas a las piernas, güey! ¡Si disparas a las piernas, creo que como que se caigan! ¡Muy leve! ¡Sparas a las piernas, creo que como que se caigan! ¡Muy leve! ¡Uy! ¡Oy! 6-1 cayó, repito, 6-1 cayó 6-1 cayó, repito, 6-1 cayó 6-1 cayó Valió madre el apoyo aéreo Atención, abortamos la misión Repito, abortamos la misión Recuperando pelotón Delta ahora Ya nomás que hace, güey Ah, con la A, güey, se corre apretándola 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 ¿Está manteniendo? ¿Está? ¿Está manteniendo? ¿Está? Delta, algo se mueve bajo el suelo ¿Está manteniendo? ¿Está manteniendo? ¿Está manteniendo? ¿Qué estamos mirando? ¿Y yo qué sé? ¿Qué estamos mirando? ¡Marcus! ¡Hay que avanzar hacia el Raven! ¡Ahora! ¿Hal Raven? ¡Marcus! ¡Hay que avanzar hacia el Raven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, mira! ¿Quién es el Raven? ¡Ah, mira! ¿Quién es el Raven? ¡Ah, la verdad! Que aquí corrían como que arrachaditos Sí, sí, pues es que hay que, eh, ¿cómo se llama? Hay que cuidar la cabeza Sí, sí, pero es que hay que cuidar la cabeza ¿Hay una jaiba? ¿Ah? ¿Hay una jaiba? ¿Hay una jaiba? ¿Esa es allá de Kimbaracruz? ¡Vamos como chiquitos! ¿Esa es allá de Kimbaracruz? ¡Vamos como chiquitos! Bienvenido al pelotón Delta ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry El coronel Hoffman nos está esperando Hoffman Hoffman ¡Oh, mierda! Esto va a ser fabuloso ¡Oye! ¿Tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfield? Y sí ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡De lujo! ¡Qué genial! Sigue disparando ¡A toda madre! Sí, sí Muy feliz el güey Muy feliz el güey ¡Ah, mi abuelito, mira! Muy feliz el güey ¡No, los zapatos, mamá! O sea, las botas, güey ¡No, los zapatos, mamá! O sea, las botas, güey ¡Usted! Un traidor como usted No merece llevar el uniforme Me parece que vas a necesitar mucha ayuda ¡Apartese! ¿Teniente? Tengo buenas noticias Tenemos un plan para terminar esta guerra De una vez por todas Sí, claro Dos diez botas Dos diez botas Dos diez botas ¿Y ese por qué no trae traje? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Muy, que tembló, güey! ¡No, mames! ¿Ya se murió el primero? ¿Ya se murió? ¿Ese era el primero? No, no No, ese no era Era otro vato, no, random No, ese no era Supongo Es por eso que necesitamos el resonador Localizaré sus túneles Para poder atacar a esos hijos de puta En su propia casa Ahora sí que estoy furioso Perdimos contacto con el pelotón alfa La última transmisión fue desde la plaza Embry Quiero que vayan ahí Encuentren a esos hombres y activen el resonador ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Solo quedan dos! Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves Así que tendrán que ir a pie Es el fin Todo despejado Pero la teniente aquí presente les dará información Sí, señor Y lo más inteligente ahora sería irnos Usted, hágalo ya Espero que se esfuerce al 110% Phoenix No hago esto por usted Mi tío El tío del Goffman El tío del Goffman ¿Ya? Sube esas escaleras, alfa está esperando Bien hermano, allá vamos ¿Con cuál, güey? Supongo que lo averiguaremos, ¿no? Con el que atacas Bueno, golpea, vaya Bueno, el que atacas Bueno, golpea Bueno, golpea Uy Uy Me la llevaré Me la llevaré Lo voy a llevar por si me quedo sin balas No, no, era el nuestro Acá viene nuestro carnal ¿Cómo se llama este, güey? No, no, era el nuestro Acá viene nuestro carnal ¿Cómo se llama este, güey? Carman Eh, Pep Carman Ahí se Carmen, Dom y Elkim Carman Ahí se Carmen, Dom y Elkim Carmine Punto de control ¿Qué pasa, Larma? Larvas, bye Marcus, tranquilos Oh, sí Marcus, flancalos por la izquierda Cámara Chate, güey Cámara Chate, güey Dale, Marcus Ahí voy Dale, Marcus Ahí voy Oh, shit Oh, shit Una mano, güey ¿Quién tiró esa granada, tú? Eh ¿Quién tiró esa granada, tú? No, mes Una granada, güey ¿Quién tiró esa granada, tú, mes? Una granada Ah, sí Bien Ah, sí Ya no Bien Ya no ¿Para dónde? Para acá ¿A dónde? Para acá ¿Qué? Oh, bien Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, oh, oh Estoy arriba, creeper Estoy arriba, creeper Estoy arriba, creeper Me confundí con los controles ¿También te moriste? No, más No, más No, no es tan difícil Vamos, no más No, más que No, no es tan difícil Hay que jugar con el cabeza de agra ¿Con cuál? Hay que jugar con el cabeza de agra ¿Con cuál? Sí Jajaja 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 Buah Vaya 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 Yo no tengo munición otra vez, eh Yo agarré una de esas Y una Yo agarré una de esas Y una Eh, no está tan chida Bueno Es que a lo mejor la dificultad también se aplica en las armas, ¿no? Es que a lo mejor la dificultad también se aplica en la munición y eso Se ve bien, eh La ciudad así, hecha mierda O sea, se ve culero, ¿no? Que esté hecha mierda Pero se ve bien gráficamente O sea, se ve culero, ¿no? ¿Puede bien hecho mierda o se ve bien? O sea, se ha hecho mierda pero se ve bien, pues Recibido, Delta, sigue buscando Recibido, Delta, sigue buscando Ya Recibido, Delta, sigue buscando Yo abriré la puerta, tengo el código A ver, pues Yo abriré la puerta, tengo el código A ver, pues A ver, pues Nomás presiono un botón, que mamón A ver, pues No 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 Eso Lo Lo No 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 Ya se me acabaron las balas del Hammerbus también Ya se me acabaron las balas del Hammerbus Ahí yo solta Ahí yo solta ¿Qué es eso? ¿No muriste? No, 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 no Es que ya no tengo balas Es que tiraron una granada ahí, no sé por qué, y me morí, tiraron una granada ahí, no sé por qué, es que le saben los chavitos, es que le saben, pero creo que no fueron ellos, pero creo que no fueron ellos. Tiremparo. Mántala aquí. Tiremparo. Estoy viendo rojo ahí. ¿Qué pasa si ves rojo y te mueres? No sé. Oye, no dejaron munición, no tengo munición en ningún arma. Acá hay de Hammer. Sí, sí me sirve. Martillo, a ver. Sí, sí me sirve. Rafa de Martillo. Rafa de qué? Rafa de Martillo. Rafa de Martillo. Rafa de Martillo. Ah, no. Es Burst, no hay no Burst. Burst. No, sí. No hay no Burst. Ah, creo. No sé el arma. Martillo que quema, güey. El arma. Martillo que quema, güey. El arma. Martillo que quema, güey. Pescado en el barril. Pescado en el barril. El arma. ¿Eso es el resonador? No. ¿Y ahora qué? Hay que ir por ese resonador. Marcus. ¿Y ahora qué? Hay que ir por ese resonador. ¿Qué opinas? Checa si, enfa, superfaa, whatsapp Checa si, enfa, superfaa, whatsapp Checa si, enfa, superfaa, whatsapp Próximo objetivo, la casa de los soberanos Adelante, muevanse Queremos ver pelo Queremos ver pelo Ah, cabrón, Nape Ay Pendejo Pendejo Dice este wey que se escucha doble Dice este wey que se escucha doble Pendejo Es que creo que secuela Audio tu voz, vamos Audio Ah no, ya se porque que pendejo, a ver A ver René, checa ahí La culpa la tengo yo, como siempre No, 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 fío, pero perdóname, discúlpame wey Soy yo, soy un pendejo Tu no tienes la culpa Tu no mas tienes la culpa de haber nacido en ese pinche mundo cruel Como todos Ya René? Se arregló? René esta ahí, postproducción ahí Creo que si no, si René esta aquí con sus cascos Así como yo, pero mas cabrones wey Y este, escuchando todo el pedo De hecho René esta aquí detrás de esta cortina wey Ah, pero si esta aqui esta Lené, quieres ver a Lené? Me dice a mi? Si wey No estas en el sitio No, no, deja de meter No, no, deja de meter Te saluda wey, no? A ver es con la otra Deja de meter, cabrón Esta bien vergas Lené wey, como me muevo el pinche peluche A ver, a ver Se escucha piola, si por el micrófono La calidad de creeper no se, ahi esta, ahi esta, ya lo viste? Te lo enseño otra vez ya ¿Qué es eso? Lené wey, esta bien vergas va? ¿Qué es eso? Mira, 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 esta bien vergas wey, guacha Pero, pero que es? Que especie de... Ah, es un erizo, es un erizo, es un erizo, mira, mira, mira Ah Sus patitas wey, mira Esta bien vergas wey Ah Yo me voy a cavar mi... mi choco... mi choco Si, tu tomatalo, yo aquí te cubro No, osea, te dicen que ya me lo voy a cavar Acábatelo No, es como que me fueras a dar wey ¿Te falta la munición? No Bueno si, si tienes la... ¿Cómo se llama esa lanza? Acá, ahí en la casa ¿Dónde? Acá, acá Acá, acá Hammer boost A ver wey Acá, acá Ah, esa No, no, acá, acá Ah, la madre, que bendición wey, ya me dieron 660 Oh, 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 oh Salis, perdón ¿Qué pasa? No te cruces wey Carga el arma Muerte Mátalos a todos, pero aunque se caigan, no... Sin rehenes ¡Ay! Güey, como hacen daño, ¿no? ¡Ah! Güey, como hacen daño, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, perro! ¡Ah! 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 En la máxima güey Ni lees los mensajes culo Perdón es que me te fue un poco la pantalla En la máxima Mira por andar leyendo los mensajes güey No mames Vale ver Es que me llama la atención que no se vea lo del chat Cuando está configurado ¿Dónde estarás para comenzar? Ah, ese cabrón que está morbundo Soy yo, soy yo Ven, ven, ven Chírate esto El pendejo, el pendejo dice ¿Qué hay o qué? Ah, gracias Tú caes en el sampleado de buen tiempo Ah, ya, es que no tenía No se puede Ah, yo tiro una Ah, bueno, ya lo tiras Va a reventar antes güey ¿Funcionó? Sí, 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 funcionó ¡Conéctalos! Obvio Oh Suena como cohete mamón, ¿escuchaste? ¡Ja, ja! Sí, sí, sí ¡Mierda! Por favor Se murió Muerto A ver Uy, cabrón Si quieren salir los locos, saldrán Solía tener pesadillas con esas cosas cuando era niño Mierda, yo aún las tengo Tiene pesadillas el güey ¿Quién no? No mames, están bien feos Parece que tenemos que dividirnos Bifurcación en el camino, izquierda o derecha, Kriper, elige Derecha Phoenix, tú y Carmine irán por la derecha Domi y yo por la izquierda, señor Cagado, ¿no? Sí Cada quien por su lado Me tocó con el pelón Oh, shit, tiene una Metralladora el güey No tengo granada No puedo tirar para por aquí Sí, sí Sigue ¡Viva! En la izquierda ¿Dónde? ¿Dónde? Este carnal ¡Oh, shit! ¡Carnal pulpo! ¿Carnal pulpo? ¿Dónde? ¡Detrás de nosotros! ¿Dónde? Hay otro nido a la vuelta de la esquina ¡Con un observador a la derecha! Tengo miedo de salir Listo Está silenciado A ver, Creeper Perdóname, estaba silenciando Me la pusieron muy dura, cariño No puedo salir de aquí ¿Qué pasó, Creeper? ¿Para dónde? Me la pusieron muy dura Como que te lo... Ya, ya vi que te lo pusieron todo así Ya vi que estás ahí atorado Aquila ahorita te tiró palo Sí, como un chico y por ahí me estoy esperando Póntale ahí Es que nos hace falta una granada Hay un pibe tirado ¿Crees que si le... O sea, el daño que les hacemos Aunque se vuelvan a cubrirse ¿Va acumulando o se regeneran también como nosotros? Ni perra idea ¿Por qué se implica entonces que hay que concretar la kill? Mate a uno Distrae el del ametrallador, Creeper Andale A la madre, volte en chingale, güey No mames, volte en chingale No mames, volte en chingale Bro, bro, bro Mate a dos Y sale, el cabrón es... El cabrón es... El cabrón es... Que me trae dron Ya sabe Ya sabe Volte en Berguizel, men Oh, cúbrete Se nos está acercando Lokus En marcha Que alguien acabe con ese Troika ¿Trorca? Atrás No tengo nada ¡Me están rusheando! ¡Me rushean! ¡Ah! ¡Oh, mames! ¿Qué hiciste, cabrón? ¡Rushearon todos, güey! ¡Valió madres! Me mató un cabrón con una motosierra ¿Te moriste? No, no Ah, mataste tú a un güey con una motosierra ¡Ah! ¡Ah! ¡Vuelve! No, perdón, no, perdón Es que no me esperaba ese ataque por la espalda ¿Lo arribaste? Buena No, no, ahí está A ver, me maté Yo lo distraigo, yo lo distraigo Cuenta, cuenta, aquí me está apuchando Ahí está, voy, voy, voy Ahí está, ya, ahora sí Ah, buena Ahora corre porque viene por el sol Ah, queda uno ¡Se nos están acercando, locos! ¡Curte! ¡Que alguien acabe con ese Troika! ¡Oh, Dios mío, me dio un logazo, barrio! ¡Para la torreta, creeper, agarra la torreta! Un traidor ¡Curchean, eh! ¡Curchean, eh! ¡Voy! ¡Que cubro! ¡Me rushean! Bueno, bueno ¿Cuál pegas con la B? Es que esta no pega, ¿no? Ajá, con ella Hace el insta kill con la torreta Con la montera, por donde Pero es que tarda en lo que inicia la animación, ¿no? ¿Qué por ejemplo es ese WIT? ¡Ah! Tira, me paro Te estás subiendo ¡Terrucción! ¿Los bots no reviven o qué pedo? Parece que no No, no, no Nomás se mueren Escuché a un pibe por ahí Vaya Por acá ¡Muévanse! ¡Uf! ¡Wow! ¡Vamos a hacer uno! Ahora tu vida es más ¡Toc, toc, toc! ¡Seguimos sin contacto por radio con ellos! ¡Cambio! ¡Recibido! Tom, Phoenix, busquen la forma de entrar. Carmine y yo nos quedaremos atrás para contenerlos. ¿Y qué pasa con Alfa? Los salvaremos si podemos. Si no podemos, ¿tú no va? Otros. Adelante. Muy despejado, ¿no? Pero es cuestión de tiempo. Ah, no, no, noté que nada más se movió una hueá. Ah, bueno. O el 4. Como que el 4. ¡Venadero! ¡Cuidado con nuestro flanco! Ya se posee un deslucros. Métanse ahí y blanqueen ese nido. Los cubriremos. ¡Tire en paro! Voy. ¿Dónde estás? ¿Qué haces allá? Bro, 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 muévete. Ok, bro, me la pasiste un poco dura, ¿eh? Amántala. Un poquito. Según yo, sí conviene bastante dispararles a las piernas, güey. Como que haces la animación de caerse y te dan chance. ¡Arriba! ¡Uh! Ahí, por ejemplo. A ver, que perdió esta cobertura no es suficientemente grande. ¡Cambien de cobertura! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¿Le viene una escopeta aquí, no? Ah, no. ¿Le viene siguiendo un wachi? ¿Le venía siguiendo un wachi? ¿El G-S4? No, pero ¿qué tiene el G-S4? ¡Ah, sí! ¡Fuck! ¿Esa es una escopeta, no? ¡Ey! ¡Ey! Estoy deseando poner las manos encima. ¡Ah, maldición! ¡Oh, el toro! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Copeta! ¡Copeta, chaval! ¡Cavali! ¡Dios, una copeta! ¡Oh! ¡Estás bien! ¿Todo madre? ¡Sí, pero tengo un problema! ¡A esta cosa le pasa algo! ¡Se está trabando! ¡¿Lo ves?! ¡Franco tirador! ¡Tomen posiciones! No duro el camino. ¡Refuerzos no! ¡No mames! ¡Hasta el G-S4 lo dice el René que reviven los bots! ¡No tengo nada! Este... ¡Híjole! ¡Dale, que yo salgo con tu copeta! ¡No, pues sí tengo una ametralladora! Podría, pero ¿teniendo una ametralladora? ¡Me encanta que la granada suene como un cohete, güey! ¡Oh! ¡Hacía una explosión seca! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Azóme ese wechín! ¡Ya está! ¿Ya estuvo? ¡Creo! ¿Cómo que crees? Por aquí Joder Iberra no más ¿Balas? No Uy, güey Uy Pensé que podía dar la vuelta, güey ¿Para dónde? Ok Almo Marcella Gozo Almo Marcella Gozo Bueno Vaya Yo pensé que tú sabías por dónde era Vean, señor ahí A ver Ah, gracias Estás el cabrón que ni necesitas agarrar munición Se lo papea, ¿no? Solo, deja, quizá un solo, solo Eso quisiera Pero ese carmen ni hace nada Le anda disparando a la pilladra, güey Desapareció Ah, volvió por ahí Oh, shit Pero si es el tren Cooool Tren Cooool ¿Ya sé quién es? El tren Cooool ¿Quién más? No, pues sí, pero Ah, maldición Oh, sí, he vuelto al juego Almo Marcella Gozo Que pedazo de brazo que tiene el cabrón ¡Soldado Augustus Cooool ¡Pelotón alfa, señor! ¡Dios mío! ¿Cooool, el tren? Sí, es verdad ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Los esperan Sentados en la tumba El tren, güey Somos el pelotón Delta Venimos a recuperar el dispositivo sónico Y a sacarlos de aquí Bueno, claro que sí Esperábamos el helicóptero Pero los radios no funcionan Señor Ya nos dimos cuenta Son los sembradores Interrumpen las transmisiones Entonces, esos sembradores Son nuestra prioridad, señor Estoy de acuerdo Hay que restablecer contacto por radio Con control De inmediato ¿Radio control? Control, güey ¡Gracias!